Estamos con el alcalde, el burgo maestre de PASCO, el economista Rudy Cayupe Gora. Este evento que nos acaba de describir con tanto detalle el congresista Galván, considera usted que debe ser o ha de ser una oportunidad para que quienes no son de Cerro de PASCO se convierta también en una actividad turística. Bueno, sí, señor periodista, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, 11 y 12 de marzo, actividad cultural como es la Calistrada Cerreña, justamente trae como objetivo también de difundir y promover el turismo dentro de PASCO. A través de la Calistrada, nosotros también invocamos e invitamos a fin de que podamos justamente conocer, por ejemplo, los baños termales de Hueyay, tenemos el bosque de piedra de Hueyay, tenemos también la iglesia colonial que se tiene en Ninacaca, entre otras actividades. Tenemos la casa de Simón Bolívar, donde ha pernotado Simón Bolívar, en el distrito de Simón Bolívar, y entre otras. Como lo ha indicado el congresista, una actividad donde participan las instituciones, desde las instituciones educativas y a partir del año pasado ya se realiza a través de un patronato. Antes lo lideraba solamente la municipalidad, hoy lo preside la municipalidad, pero que se realiza ya a través de un patronato donde está, que comprende al gobierno regional de PASCO, a nuestra Universidad Nacional Daniela Cides Carrión, a la Dirección Regional de Cultura de PASCO, algunas municipalidades. Esto lo hacemos con el único fin de seguir justamente creciendo, desarrollando, y sobre todo que los visitantes que vengan fuera del país y dentro del país puedan irse satisfechos de toda esta actividad. Usted nos ha comentado que esta es una actividad que se inicia el 11, va al 11 y el 12 de marzo. ¿A qué hora comienza y a qué hora termina, digamos, el día 11? Bueno, entre 11 y 12 son realmente las actividades principales, diríamos, que se tiene durante todo el día, pero ya las actividades están comenzando el día 2 de marzo, ¿no? Entonces, el 2 de marzo, como esta festividad también está ligada a lo que respecta a la música, esta reña a la muliza, a la chimaycha, este 2 de marzo se realiza justamente el Festival de la Música y el Huayla Cerreño. De ahí, el 7, estamos realizando un concurso de disfraces respecto a la calistrada, porque tenemos allá varios lugares o tiendas que alquilan los disfraces, pero sin embargo lo que queremos es recuperar la esencia de la calistrada, del carnaval de esos momentos, como también la exposición fotográfica, donde seguramente muchos de nuestros mayores con experiencia van a recordar seguramente las acciones y actividades que se ha ido realizando durante el año. En lo que respecta ya al 11, el 11 de marzo, actividad que debe iniciar a partir del mediodía, donde empieza el correo. Aquí las diversas instituciones culturales, club carnavalescos, instituciones públicas y privadas, justamente se organizan y salen todos, salimos a decir, ya empezó los carnavales. ¿A qué hora comienza? A mediodía, 12 de mediodía está iniciando esta actividad. Y el día 12 ya inicia con una concentración en la Ciudad Nueva, que nosotros llamamos San Juan Pampa, de ahí un promedio de 6 kilómetros, vamos en comparsa, vamos justamente con toda la alegoría correspondiente, cómo se ha ido iniciando el carnaval con sus vestimentas típicas. Le comento de que, viendo la historia, dice de que para que en 130 años atrás, o 137, cuando inició los carnavales, se organizaban un año antes para realizar el carnaval siguiente, la calistrada siguiente, incluso trayendo vestimenta, trayendo telas desde Europa, preparaban sus ropas y al estilo, justamente, europeos, celebraban esta actividad. Y cosa que hoy seguramente queremos recuperar parte de esta esencia. Y ese día, pues, del día 12, muestran toda su vestimenta, la forma de organización que tiene cada participante en este caso. Y esto concluye aproximadamente entre 9 y 10 de la noche, debe estar concluyendo, iniciándose a las 8 de la mañana del día 12. Y la culminación de la actividad es el día 15, donde se quema el Ño Carnavalón. Y el día 12, donde dan lectura de su bando, ahí se nombra un rey momo, cada organización, el rey momo en ese momento lee su bando. Incluso dentro de la escritura, ellos hacen notar algunas debilidades que pueden tener las instituciones, las autoridades, para nosotros un poco más retomar con más interés y mejorar nuestra ciudad. Entendemos que entre el 11 y el 12 son los días principales, entonces. Que, digamos, el 11 al mediodía comienza. ¿En qué punto específico de Cerro de Pasco o en Pasco comienza esta actividad? Bueno, el día 11... Digamos, hagámosle conocer a los que nos escuchan el recorrido. Claro. El día 11 inicia las actividades al mediodía, como indiqué, pero cada organización sale de su mismo lugar. Cerro de Pasco tiene tres lugares muy grandes, San Juan Pampa, tenemos Simón Bolívar, que está en Paraxia, y el mismo centro de la ciudad. Si la organización está en Paraxia, se organiza en Paraxia y sale en un corzo alegórico hasta el centro de la ciudad, que es la Plaza Daniel Alcides Carrión. Hace lo propio cada organización y se juntan, todos de diferentes calles. El punto de concentración, entonces, va a ser la Plaza Daniel Alcides Carrión. Y el día 12, la concentración es en el Parque Universitario, en San Juan, en el distrito de Llanacancha. De ahí, como le digo, vamos en recorrido en Gran Caravana, unos seis kilómetros caminando de un distrito a otro distrito, y la concentración, igual, es en la Plaza Carrión, donde ya demuestra cada participante, cada organización, lo que ha preparado para presentarlos al público. ¿Y hay algún premio, digamos, para el, no sé, el carro alegórico más destacado? Hay premios para todos, inicia incluso premios desde la vestimenta, mejor pareja, mejor bando, mejor rey momo, etc. Y en lo que respecta ya, en forma general, la organización, premios económicos, que se otorgan justamente a las organizaciones culturales, club carnavalescos, de manera independiente, a las instituciones, tiene otra calificación, y las comunidades campesinas y barrios de igual forma. ¿Será, alcalde, una oportunidad también para degustar, digamos, los platos típicos de la gastronomía serreña? Definitivamente, tenemos, yo creo que, ricos platos típicos allá en Pascoco, empezando desde nuestro caldo de cabeza, tenemos el caldo verde, tenemos el charquicán, las salas de ovejitas, entre otras, prácticamente platos típicos en nuestra zona, la pachamanca, que seguramente muchos conocen. Las palabras finales, alcalde, para que quienes nos escuchan puedan conocer un poquito más y tenerlo presente, digamos, para participar en esta Calistrada 2017. Bueno, agradecerte por este espacio, y una vez más, quisiéramos invitar a todos los oyentes de esta emisora, a fin de que puedan venir a compartir con nosotros, 11 y 12 de marzo, la calistrada serreña en Cerro de Pascu, la ciudad más alta del mundo. Correcto. Muchas gracias, entonces, al alcalde, Rudy Cayupe. ¡Gracias!